MISIÓN ANTIGUA MISIÓN ANTIGUA MISIÓN ANTIGUA MISIÓN ANTIGUA MISIÓN ANTIGUA Vale, ya estoy listo. Crea otra misión antigua. Ah, te explico. ¿Quieres cambiarte de clase al final? Si, venga. Ya que está, si. Vaya, pues ahora vamos a tener que volver a empezar desde el puto principio. Me cago en la puta. ¿Que desde el principio? ¿Como que desde el principio? Las misiones, claro. Algunas tienen restricción de nivel. Y si vas a volver a tener nivel 1, pues caca. De igual, no las he mostrado. Tampoco, así que... De todas maneras, puedo seguir con esta casi. No, no, lo que tú quieras. Pero bueno, ¿qué es aquí? Claro, que no sé dónde estás. En la puerta, casi. Estaba buscando agente azul, pero bueno, voy a la puerta. A ver, mira, me estoy saltando. ¡Freaky, freaky atrás! Ah, vale. Ya te veo. A ver. Es aquí. En esta opción. Dios aquí, no creo. La primera opción es cambiarse de clase. Y la segunda opción es poner los puntos a la rama esta de talentos, digamos. Sí, ya sé. Y la verdad es que no recuerdo yo la rama de esta de Hunter, como coño iba. Y no sé si la han cambiado siquiera. Pero bueno, los tres primeros puntos a la primera opción. ¿Qué hace esto? Vale, pues. Espérate un momento. No sé qué significan la mayoría de esas cosas. Debo hacerlo ya. A ver, vamos a ver las armas que me puedo equipar. Si no hay ninguna duda. Más vida. Está claro. Ahora lo soy. Vamos a ponernos lanzapiñas. No, no. Eso no era de equipar. Pero te has cambiado a rangers si eres nivel 1. O sea que sí. Pero ahora los objetos, claro. Si te habrán desequipado todos los que no puedes usar. Ah, ya, ya, ya. Está claro. Que serán todos, prácticamente. Pero yo iba a equiparlo desde... Es que antes estaba investigando cómo se equipaban. Si quieres enviarlo al inventario. No. Que si me llevo al inventario. ¡Que no cojones! Solo tengo tres para poder enviar. Así pues. No cabe duda entonces. Si, el caso es que mi Max se muere de hambre, macho. Eso no me sale de ningún puto objeto. Mira que me he puesto Hunter, no me sale de ningún objeto de Hunter. Lo que pasa es que tengo también dos chedos. Pero de momento. Oh, no. La gente se sube a mi sitio. Claro, ahora la gente tampoco me habla. Si, ya. Soy Batman. No. Va a ser que no. Ah, voy a mirar si tengo alguna misión que entregar. Que seguro. Solo una? Dios, que estafa. Y ahora voy a mirar. Si solo hay uno. Si. No. Veinte de experiencia. Cuidado. A ver. A ver. Claro. ¿Cuáles son las restricciones de nivel? No, mira. Pues puedo hacer la de nivel 5 también. Otra vez. Pero vamos a poner la de nivel 3. Porque la de nivel 5 no puedo mirar otra vez. Porque la de nivel 5 no puedo mirar otra vez. Porque es que en esa misión aunque sea una mierda de súper corta. Te van a dar una cosa de esas de la Matterboard. Que yo tardé un huevo en descubrirlo, macho. Ah, pues la de nivel 1 entonces. La pongo en nivel 21. Aunque no puedes. Es lástima. No, no se puede. Te pedirá... Te pedirá a nivel. Joder, es lo suyo. Ya. Ya está. Vámonos. Voy. Lo tengo que ver como se hacía lo de poderse cambiar el color del traje. Que es una opción pero está restringida hasta que no hacías no sé qué. Ah. Y el traje negro pues no me queda guay. Me están maquilando demasiado. Bueno, estoy casi en la puerta. Bueno, te espero dentro ya, directo. Si, si, si. Tú tira. ¿Te has tirado ya a la piscina? Ah, no. Ah, vale. Yo acabo de entrar aquí. Ah, vale. Joder, entonces yo es más que yo. Pero entraba antes. Ya que estás todavía andando por ahí vueltas. Cuando la acabas de poner yo ya estaba tirado por adentro. Ah, vale. Vale, venga. Es de rayo mi arma. Freaky. Estoy cargando ahora. Ah, pero entonces no has cargado lo de la piscina todavía? No. No, estás parado. Pues yo me tiro a la piscina. Jijajai. Más que más ha salido, puedo ir a la fantasía, así que sí. Sí, en cuanto ves que sabes lo del fantasía ya sabes que va a cargar. Sí. Pues sí, jaja. Y así yo me tiraré. ¡Hala! Ajá. Majito, tiene la mala costumbre de trabajar. Podríamos estar jugando a tres que mola más. Sí, tiene la mala costumbre de trabajar. Esa, esa... Esa que ya no tiene casi nadie. Ni que le pagaran dinero por ello. Jajaja. Me está tocando ahora el tiempo de carga largo a mí otra vez. Ah. Ah. Pero esto es solo hoy, lo de los tiempos de carga, unos más largos que otros sin motivo aparente, macho. Porque hacerme carga a mí antes que a ti y ahora seguro que vas a cargar tú antes, ya te lo digo. Bueno, si yo estoy... Vamos. Ya llevo media vez en la partida. Hijo de puta, macho. Pero sin embargo, te ha tardado un montón en entrar a lo que es el antes de la partida. No tanto. Es que no... Bastante más que a mí, quiero decir. Sí. Puede ser. Bueno, no sé cuánto crees que es. Pero vamos. Creo que sí. No ha sido tampoco mucho, medio minuto. Yo le doy vueltas a la cosa esta. Voy aquí mientras... Voy matando rapids. Así a... Uy... Madre mía, está talón wow. Mátalos a todos, frikis. Que yo te... Ahora voy. Lo normal es que tengo menos nivel. Joder. Eh, la publicidad ha salido. Ya estoy. Para mí no me están aquí entreteniendo matando. Así que nada va a matar mucho. No me esperes, no me esperes. Tú matas. Ya. Que al fin y al cabo, el que tiene menos nivel otra vez eres tú, que has vuelto a empezar. Es verdad. Cierto es. Bueno, para si tengo otra clase más hecha. Mucha charla. Si. Me da igual. A ver, espera enemigos. No es mal que te has cogido el ranger para que no te pegaran. Es que voy ahí a... Ah, bueno, bueno ordillas. Coño, mira con el ranger si que me sueltan armas. Ja. 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 No como a mí, macho. Todavía no me han soltado una puta arma ninguna. Me han soltado una en la primera partida nada más empezar. Oye. Un... Unos puños y desde entonces no me han soltado otro nada. Ningún arma, tío. Yo creo que... A Nekar a lo mejor le iría al juego. Pero es que si se lo instalo a Nekar, las armas le salen nada más que a él. Y es peor. Sí. Prefiero que no nos salgan a nadie y nos jodamos tos que no se las lleve solo Nekar. Ja, 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 ja. Así a todas las armas, para mí. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Dios, cuánto se puede mantener, macho. Ja. Ja. Se puede mantener una exageración volando. Eso no... Eso es un huevo. No es justo para los enemigos. Eso es abusivo. Cuando la espada pistola con el primero que te dan, ahí los puedes mantener en el aire bastante, si lo empalmas. No, sí. En el primero de las espadas pistolas les mantienes un huevo. Pero digo que aquí te puedes mantener tú, así, aaaah. También, también. Así campear desde arriba. Ja, ja. Los Rappys han aparecido de la nada. No sé cuál era la misión de aquí. Básicamente matar esa misión de uno, joder. Parada. ¿Hay algo más? No, corre Rappys. Ok. Vale. Ah, lentitud. No he llegado. Eh, una espada. Increíble. Mi mag podrá comer. Esto es lo que quería ponerle. Básicamente son prácticamente iguales, joder. Se nos ha sonido un tal... Ahora no veo el nombre. Wilson. Wilson. Con muchas n's al final. Wilson. Eh, ahora es un Wilson japonés. Con letras en japonés. Con letras en japonés. Eso de las letras en japonés creo que quiere decir que está todavía en las tiendas o algo así. Claro. Puede ser. Eso cuando salió una parte de traducción se traducía. Crack. De cogerse. Eso es donde está. O sea, si no está en la misma zona de nosotros nos explica dónde está. Sí, pues. Buena explicación. La he pillado totalmente. Ah, es esto ya. El final de la misión era esto. Es una puta mierda. Que es la primera tampoco que queríamos. Pero que me parece por haber hablado... La conversación esa que salía al principio, ¿no? ¿Sabes? La mierda esa del vídeo que nos aparecía. Era lo que te va a dar la motherboard. Manda un arma de ranger, venga ya, hombre. ¿Por qué no me da las cosas que quiero que me dé? Armas de hunter que darle al mag. Me da igual que me pegue eso. ¡Ah! No, tanto no me da. Ay, puto. Mono. Cabrón. ¡Yuhuu! La pasta, la pasta. Pero sí que sí. La pasta, la pasta. Mira, más armas de rangers. Seguro que son una puta basura. De hecho, el Wilson no ha llegado ni a entrar en lo que es la propia partida en sí misma. El cabrón se ha quedado fuera, ha dicho. Ni lo intento o cómo va eso. Joder. Perdón, espérate que le estoy dando golpes al micrófono y se va a ir guay. Ya está. Eso. Ya está. Bueno, pues nada. De hecho, estaba aquí, ¿sabes? Estaba en la sala de espera de antes. Cabrón. Maldito Wilson. ¿Completar la misión así? Eh... No lo sé, pero de todas formas, ¿de qué le vale? No sé. Jajaja. A ver, ¿qué es lo que te mando? A ver, pero si se mete justo al final y dices, ah, venga, cajas así. Sí, uh, cajas free. Voy a guardar el arma de ranger solo por si acaso lo puedo usar en el futuro. O sea, si me cojo ranger en algún momento, ¿tener algún arma de ranger así malilla para empezar? Rango, eh. Nada más que... Mira, ahora, ¿qué haces atacando al aire, cabrón? Y además tiene el ataque bueno. Por deberíamos ir a por la tercera misión, entonces. ¿Qué estoy mirando? Es espada y espada-pistola. Y las dos son muy vendibles. Hmm. ¿Vendibles? Has vendido algo yo todavía, ¿no? No, vendibles no, pero quiero decir dárselas de comer al mag. No sé en qué estaba pensando. De comestibles, entonces. Sí, sí. Las pego con pintas de comestibles. Deliciosas. Que mi mag estaba hambriento ya. A ver, tú. Misión de nivel 3. Vamos para allá. ¿La primera opción es una contraseña? ¿La primera? ¿Sí puede ser? No, eso es crear partida y la contraseña se ponía en uno de los campos de abajo. No recuerdo cuál exactamente ahora. A ver, alguna cosa. Cuando lo creo, la primera opción es crear partida y uno de los campos de abajo puede ser. Debe ser el primer campo que te dice algo. Si no, le pondré aquí un ojete. Era el típico campo de esto de meter letras. Sí, sí, sí. No recuerdo exactamente cómo, pero... Si no puedes entrar, ojete. Es que estoy lejos del teclado, me da pereza. No, pero los que estamos ya en grupo no nos echará, digo yo. Ah, ah. Bueno. Y a Wilson supongo le puedes echar, pero no recuerdo cómo, pero tampoco pasa nada. Ah, qué maldad. Si no creo que lo haya puesto. A lo mejor le he puesto el nombre de la partida. La gente podrá ver el nombre ojete y así perfecto. También puede ser, también se puede poner el nombre de la partida. Sí, pues la gente va a ver el nombre ojete. Entonces se van a llenar. Díos, qué cabrón. Sí, seguramente se llene. Bueno, no sé, hay mucha gente, pero... No, me veniría con ese nombre. ¿Sabes? ¿Sabes? Wilson creo que sí. Ha subido de nivel Wilson, pero entonces que se ha metido en la partida que ya hemos completado, no lo entiendo. No lo sé. No, no. Se ha salido. Sí, se ha debido salir. Te he confundido. Como se había justo el nombre japonés, te había confundido a ti con el Wilson. Nada, nada. Ah, estoy dando vueltas. Eh, a ver, he cumplido alguna misión, como siempre, no... Mientras al bailar, mientras bajas a la misión, así, a dar. ¿Has creado misión ya? Sí, sí, sí. He creado la B3. Vale, no, ves. Entra, entra. Y baila las tiendas, pero ya da igual. Tira, tira para dentro. No, estoy bailando. Estoy esperando a que salgas para bailar. Tengo que ver si me venden discos de técnica de espada y todo eso. Ah, aquí cabrón no me posee. Sales ligeramente delante del círculo. Es que había posicionado justo el vídeo para que bailase, para que saliese justo al lado del baile, pero no. No, tranquilo, si está bloqueado esto ahora. Ya no puedes así. Bueno, ya está. Puto friki. Ah, pensaba que estabas arrastrando por el suelo, pero no estabas bailando. No, arrastrarse por el suelo, ¿cómo? No sé todavía. Es una técnica de rifle, pero no sé cuál. La primera no tengo todavía, así que. No, aquí tengo una misión por hacer, no sé cuál. Que más sería un texto así amarillo, nada más empezar la partida. Oye, pues esta vez me ha cargado rápido en lugar de a ti. Ah, mi carga rápido. Yo sigo cargando. Tiempo de carga, ya está. Tiempo de carga variables. Joder. Oh dios no, la robot está coñona. Calla. Tengo varias armas de... Tengo que vender... Ya pues... El inventario está... Tienes límite de 50 de inventario, vende ahí toda la moralla. 46, sí, que vale, hay que vender ahora. Obligadamente. Tengo 800 iguales. Oh no, he subido de nivel. Ah, he subido. Que alguien me detenga. Es que la de la segunda misión, ¿no? La de los perros, entonces. Vale, perfecto. Debes ir por... Ha sido por arriba, yo por el lado. Vale, así cubrimos todo el terreno. Sí, bueno, porque hasta los perros del final ha sido un poco igual todo. Tofan, luego... ¿Te has fijado que de verdad no te ha salido...? ¿Eh? No sé por qué había sonado algo raro. Eh, no te ha salido... El... ¿Cómo se llama esto, macho? Lo de la gente que te da misiones en la ciudad todavía no te ha salido? No, porque claro, debe ser por el nivel. Entonces ahora ya no me va a saldrá. Tampoco me he puesto a mirar. No, creo que a lo mejor es cuando completas la cuarta misión, ¿sabes? La de los rapids. Y claro, hasta que no tengas nivel 5 entonces no lo vamos a poder desbloquear. Ah, no, pero... El icono... Me ha salido ya... Cuando yo llegué a la ciudad, a la otra ciudad... A la ciudad, vamos, a las tiendas... Pero te ha salido como... No salió el icono... No. O sea, me ha salido la típica ayuda de guía. De oye, oh... Hay gente con iconos azules. Pero no, antes te sale la gente que te empieza a dar los iconos, te sale dónde están en la ciudad también con un mapa. Sí. ¿Eso te salió? Porque entonces tiene que haber alguien ya que te da misiones. Lo que pasa es que no lo has sabido encontrar. Posiblemente esta era por ahí volada. Vale, pues... Voy a volar con tío Random. Y ya está. Vale, pero aquí ya he hecho esto. Yo estoy aquí al azar. Yo estoy matando a un perro. Ah... Pues nada, freaky, habremos de algo interesante. ¿Qué opinas de la macroeconomía? Bueno, ya, si... Sabía que iba a salir de eso. Siempre. Es lo típico. Así. Ey, coño, que tengo enemigos de tercero de la cuesta. Hola, monos. A ver, morde como los estúpidos monos me tiran piedra. Dejala, riscos. ¿Ves? ¿O no soy todos riscos? ¡No! ¡Aaah! Pero no me fuisteis, cabrones. A ver... ¿Ya me vengaré ya? No, eso es lo que os queréis. Pues nada, freaky, pero pon un tema de conversación random. Ah, evitar que te den piedrazos en la cara así. No es suficientemente random. ¡Oh, que no! ¡Ah! Vamos para allá. Y ahora voy, ¿para dónde estás tú? Porque por aquí ya no había... Eh, esto te iba a decir, aquí se llega ya a la siguiente área directamente. O sea, vamos a la siguiente zona. Voy para allá. Que este es de dos zonas. Porque hay algunas que son de una zona y otras que son de dos. ¿A que eso no lo sabías? ¿Te puedes dejar hablar con la gente sin ni siquiera clicarles? Eh... Creo que no. ¿Es con ese? ¿Te has dicho con Star? Con Star... Eh, bueno, yo con Star... ¡Ah! Claro, estoy jugando con mando que se juega más mejor. Pues soy pro. ¡Deja el mando! Sí, la verdad es que estás así en la cama y va a sobar. Puede que lo esté ahora mismo. Eso sí. He dicho, no lo he preguntado, era una confirmación. Puede que esté en la cama sobando. Bueno, sobando no, pero casi. Pero puedo jugar en la cama en lugar de en la mesa. En mi silla de mierda que me dejo la espalda, macho. Yo no sé de qué está hecha, de clavos. Por tu una silla, de verdad. Ojalá. Porque, macho, a veces sufro, tío. Bueno, están preguntando aquí por qué no lo hacen por tu canal. Porque me va... La conexión, o sea... Estoy podiendo jugar y estoy podiendo hacer cosas, pero la subida me va como el culo. Y evidentemente... Eh... Los live streams se hacen a través de la subida. Y claro, si me va como el ojete, pues no puedo hacer una mierda de... No puedo grabarlo en mi... O sea, lo estoy grabando en mi disco duro. Para subirlo luego a Youtube. Cuando... Porque estoy intentando subir otro vídeo mientras. Y esto está también pasando como de mí. Lleva desde anoche intentando subirse el vídeo. De hecho, no sé a qué hora lo puse. Buah. Pero vamos, que... Tardó... Calcula que tardó el vídeo de media hora. Que a lo mejor ni llegaba media hora del... Del Orochi. Dos horas en subirse. Imagínate de tres horas y... El de dos horas y media largas. Sí, ya. Imagino. Lleva todo el puto día. Algo me pasa con la subida... Que... Que no lo he querido hacer en live stream porque iba a ir fatal. Sí. Oye, eh... Se está acercando ahora la peliculosa a las siete. Donde de repente... Si, ah, iba por desconexiones y datadropes porque sí. ¿Qué hora? ¿Qué hora es? Esa hora. La seis... O sea, las siete menos cuarto. Las siete menos cuarto. ¡Oh, Dios, no! El móvil, no! Ahora mismo... Me voy a mutear. Me quedé escondido en los matojos. Bueno. Que... Ah, sí. Estoy viendo más preguntas. No, no hay una beta... Dios, mirad. Me he escondido en los matojos. Vamos a joderle. Un segundo. Me he escondido en los matojos. No creo que iba a responder así, ¿no? No hay beta europea, pero vamos. En nada de tiempo estará un parche en inglés. Si me preguntáis por eso, pues podéis bajaros... O sea, podéis bajaros la beta en Java. Y os recomiendo que empecéis a bajar ahora ya. ¿Qué pasa? O sea, porque va a tardar la del pulpo. Que ya estaba respondiendo la pregunta. Que decía si había beta europea. Eh... No, de hecho... De nada de parche, así que... De hecho, ni siquiera hay fecha de beta... Ah, mira. Una conversación con un tío random. Me parece bien. Ni siquiera hay fecha para... Bueno, ni siquiera hay fecha para el juego que salga completo. Pero dijo ya el desarrollador o no sé quién coño. Sakai. Es verdad. Dijo que saldría después... En Japón, estoy hablando ahora mismo. Saldría inmediatamente después de la Open Beta. Y para este verano. O sea, que enseguida ya. Y en Europa y fuera de Japón, básicamente, ni en América ni en nada todavía se sabe. Todavía no se sabe nada. Pero... Pero se filtró por ahí los créditos en inglés del juego. Y se filtró que había... Que estaban, no sé qué, desarrollándolo para otros idiomas, la traducción o algo así. O sea, que saldrá seguro. Lo que no sabes cuándo. Sí, saldrá. Pero... Ya oye. A verano seguro, ¿no? No te puedes fiar. No te puedes fiar. Que de repente saldrá y luego... Sí, es verdad. De repente saldrá. Ah, pues no sale. Solo en Japón. Al encerrarnos en el territorio y mirarnos el ombligo. Siempre pueden hacer como Ubisoft. ¿Quieres un Ghost Recon así? ¿El año que viene? ¿El siguiente? ¿Y ahora por fin? Empecé. Lo retrasamos más. Aún no lo han sacado. Empecé todavía. Sí, sí, sí. Está ya. Ah, vale. Pensaba que no. Vale. Desde un año y medio, casi dos. Que tendría que estar ya. ¿El Ghost Recon un año y medio o dos, mis cojones? ¿Tres? Bueno, puede. Sí. Sí, demasiado. Mucho me pasa a mí. Tengo que esperar mucho para que haya un multijueador de mierda. Ya salió. Eh, jugué a la beta y dije, tu padre, esto no es Ghost Recon por donde lo mires, tío. Y luego lo jugamos en Xbox un poco y tampoco. No me gustó el Ghost Recon. Bueno, no estaba mal en modo historia tampoco. Ya, no estaba mal, pero... Ah, por cierto. El cooperativo no es exactamente la historia. Eso también me parte. ¿Cómo? ¿El cooperativo no es la historia? No. Pero que hay ligeros cambios. Ya, pero es que me gusta. No me gusta. Prefería jugar a los modos estos de entrada y salida, ¿sabes? Los drop-in, drop-out. Sí, sí. Eso es para la mano huevo. Pero sobre todo porque la dificultad era jodidamente absurda. Ah, sí, dios. Cuando los campers... ¡Está allí! ¡Así cagas! ¡Así está allí! ¡Así coño! ¡Así tu puta madre! Bueno, a repetir toda la misión. Porque... Sí, ¿de dónde sabían los campers misteriosos? Las repariciones eran... De la muerte. Así, ¿dónde estás? Las repariciones eran para los cobardes. Que molaba pasarse las partidas solo Peachy y yo. Ah, sí. Que siempre sobrevivimos Peachy y yo por algún motivo. No, no. Que molaba llegar yo también al final a decir... ¡Buenos días helicóptero que los salva! ¡Si quieres morir! La primera es que no si íbamos a pasar los cuatro la misión esa de los cojones y vas y te cargas al helicóptero que nos venía a rescatar, ¿sabes? Quería saber qué ha pasado. Pues ya lo tenía claro. Ha sido anda imbécil. Estás cargado de helicóptero, ¿no? Pero no te quedas solo. Uh, me han dado objetos. No lo comprendo. Blango ese. A mí también... Ah, me voy a venderlos ya que estamos. ¿Por qué? Yo voy a alimentar a mi Mag. A ver Mag. Abre la boca. ¿Ves estas... Estos puños de mierda. Ah, desde aquí ya puedes elegir la misión 5. Para el hijo desde aquí. Vale. Ojete. Se vuelve a llamar ojete a misión. Vale. Perfecto. Toma por culo. Ya ha comido algo. Por lo menos no es tan hambriento como antes. Vale. A ver, resto de cosas las puede haber vendido aquí directamente, pero bueno. Ah, en la tienda aquí. Ah, pero que estás... No, vale. Estoy bien. Me... Estoy que yo voy a vender. Vale, vale. Yo voy a... No, es que esta es la tienda. Esta es la tienda. Yo es que voy a las tiendas de verdad a ver si me venden alguna cosa. Porque aquí, ahí en esa tienda solo puedes comprar monomates y cosas de curar y todo eso. Y quiero ver si me venden armas y discos sobre todo. Hmm. Ah, esta era lo que era para vender, si. Pues mucho voy a vender yo. Uh, tengo un disco de espada que puedo usar. Dios, cuantas espadas que voy a vender como un cabrón. Y dejarme alguna para cuando quiera volver a la otra clase. Si, pues... Que mierdas. El dinero es importante. A ver, que cosas me puedo dar. Nada, nada. Vale, pasaba. Oh, si. Por fin me lo han dado, macho. Menos mal, ya era año. Lo de dar vueltas en el aire con la espada. Gracias a Dios. Joder. Ah, ya tengo dinero. Tengo dinero. Como la gente que tiene dinero. A ver, vamos a comprar discos. Esto lo puedo usar, me parece bien. Esto, todo lo que veo que puedo usar lo compro así sin mirar. Tengo nivel 2 y acabo de poner la misión de nivel 5. Jajaja. Si, es que... No, pero no es el nivel. Ese es el nivel de los enemigos. No el que te piden para entrar. La verdad. Pero que tampoco pasa ni media. Bueno, no voy a comprar si de caso. Comprar monomates es como un demasiado nuf. Pero cual has vuelto a poner? La de... La no, la quinta. La de los Dagan, macho. La de matar Dagan. O sea, ya está que por tercera vez matar a los putos Dagan. Si. Es que bueno, puedo poner otra vez la misma, pero... Voy a comprar monomates. Tío, os cuestan 100 que esta vez esta. Voy a comprar 5 por tenerlos de adorno, por podermelos equipar. Que no los tengo equipados en la barra de esta, pero no por otra cosa. Ah. Que dolor. Son 500. Si. ¿Quieres que te estacen tanto? Si. Ah. Venga. Me siento el estafado. El puto chiquillo que me regala plantas. Casi todas sus misiones te dan de recompensa plantas de mierda. De las con las que acabamos en la closet beta. Decorando toda la habitación a base de plantas de esas, de los huevos. Es decir que si eran para decorar las habitaciones. Si, pero es que ahora se venden por 400, sabes? Oyo. No. Entonces, las plantas, digo, bueno, pues buenas son. Porque como no voy a tener habitación porque paso de pagar dinero real por ella. Pues oye, a decorar. A decorar mi saca. Con mesetas. Decorar mi saca. ¡Uy! No has creado la partida. Esto lo veo en rojo. He salido. Ahora. O sea, es como si no puedes salir ahora mismo. Es que quería ver si había gente en el lobby porque hubiese más misiones. Y si no vamos a hacer esta. Pero mira, por ejemplo, Friki. Ben, ¿dónde estás? Ah, no. Ya, te sigue, te sigue. Ah, Dios. Este tío, por ejemplo, no tiene una cosa azul encima de la cabeza. Este tío. No. Pero podemos abrirlo por si acaso. No. Pues entonces, mira, ven al momento. Este de aquí, que es el que siempre te da las primeras putas misiones. Este. Chiquillo asqueroso. No. No. De la historia. No te sabe nada. Azul encima de la cabeza. En serio. Ah, este sí. Sí, vale. Sí, sí. Este sí. Ah, Dios. Sí, sí. Siempre. El puto chiquillo. Sí. Segunda opción es misiones, sí. Sí. Segunda opción es misiones. Es que el chiquillo siempre te da la puta primera misión. El chiquillo asqueroso. Es que me esperaba el típico de admiración. No una carta. Es una cosa. La notica rara, ¿no? Una cosa azul que es como decir misión. Vale. Y cuando está en verde es que ya las cumplió. La he cumplido ya. La que era que era. ¿Las cumplió? ¿Cómo la vas a cumplir? La habrás aceptado. Ah, va. Me ha salido en verde después. Qué raro. Ah, no. Acabo de aceptar ahora una. Bueno, crea misiones y ya está. Crea partida. Vale. No te sé lo que es. Porque claro. Como no tengo ni puta idea. Wow. Tengo tres misiones para aceptar de este pavo. Pero como no cumplo ni la primera todavía. No sé cómo se hacen. Vale. De todas maneras ese cartelito no le ha salido a nadie más que a este. Así que. Bueno, pues. No sé ni en qué misión será. Eh... La m... Joder. Voy a verlo en un momento a ver. Si me digo qué mision es. Por lo menos. Es que claro. Ja. ¿Cómo detecto en qué mision es esto? Eh... Te ponen... Es que algunas son de hacer el gilipollas de esto. Típico de equiparte no sé qué. Claro que es como está. Es que las primeras son tipo tutorial. Pero como está en japonés no nos vale de nada. Y las tenemos siempre arrastrando por ahí. Ah, ja, ja. ¿Qué es lo que me pasa en la beta cerrada? Pues da igual. La dejaré por ahí y ya... Se cumplirá algún día. Y tú no deberías... No, claro. No, claro. No, claro. No, claro. Hay que ver el nivel algo para que se active. Ah, mira, sí. Sale la 3. Cuando juegas una misión, te salía... Sí, te sale al lado. Sí, pues es la del 3. Pero en esto es algo que es... Unicon o no como de una persona. Si creo que es pasáselo con tiempo o algo así. No lo sé. Es que como yo... Creo que abajo ponía una S. O sea que posiblemente se ha pasado algo. Hacérsela al rango S. Pues nada, vamos para adentro. Fácil y sencillo, oye.